¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a SMITE, en la arena de los dioses. Soy Mayorcete y estamos aquí en Mayorcete Gaming para ver a Artemisa, la diosa de la caza. La tengo más que controlada y es uno de los personajes que me gusta. ¿Por qué? Porque es fuerte en late game, entonces siempre y cuando salves ese early todo irá más o menos bien hasta el final cuando revientes ahí con una buena build. Yo me la hago con el mazo de congelación y revienta que da gusto. He tenido algunas partidas realmente nefastas con ella y otras terriblemente de paliza, de reventar al contrario de una forma totalmente exagerada. Así que, bueno, quería presentaros este dios que no es que sea nuevo, simplemente me lo he pillado para hacer esos 12 dioses con maestría para luego entrar a Rankeds. Y bueno, pues nada, vídeo dedicado a Artemisa. Espero que os mole, voy a meterme ahora mismo en partida con suscriptores y bueno, a ver qué tal. Y aquí estamos, ya jugando con suscriptores. Lo dicho, Artemisa, con una habilidad número uno que me parece bastante useless pero que, bueno, merece la pena pillársela en momentos tempranos de la partida para irla pudiendo utilizar por ahí de allá de vez en cuando, digamos, que es básicamente un stun local. Es una trampa que pones, hace un poco de daño y, bueno, inmoviliza al contrario. Y joder, equipazo, eh, equipazo. O sea, joder, madre mía, qué ortopedia. Ahí está, se lo voy a poner a la gente. Ahí está, jugando con suscriptores. Ya sabéis, me agregáis sin ningún problema al juego, me buscáis en el servidor europeo, yo os acepto vuestras petis de amistad. Y bueno, lo dicho, pues hablando de habilidades, la número dos hace que ametralle un poco con el arco y la número tres le ayuda a pokear a distancia. La ulti es un cerdito, un jabalí, que estunea más o menos frontalmente y que luego va rebotando entre varios enemigos. Con lo cual, si lo lanzas bien, te sale bastante bien. Es un personaje de late. Lo vamos a repetir varias veces a lo largo del vídeo porque quiero que esto quede claro. Mi objetivo es hacerme una buena build con la que romper, que no es difícil, que no es difícil con Artemisa. Y sobre todo, básicamente, sobrevivir al early game a base de unas buenas botas de Tabby Ninja. Así que va a ser el ítem con el que voy a empezar. Luego ya, acto seguido, me pillaré robo de vida, forja sangrienta y voy a continuar con el mazo de congelación para coger un poco de poder físico y de paso esa pasiva que me gusta tanto de ralentización con esa congelación. Y luego ya después miré a por críticos y velocidad de ataque. Entonces, espero que os guste mi build. No sé si me la haré un poco híbrida en cuestión de que voy a mezclar un par de builds que andaba utilizando últimamente. Así que nada, vamos a ello con Artemisa. Lo he dicho en la arena de los dioses. Link en la descripción si queréis jugar conmigo. Ya sabéis, veníos para jugar con toda mi tropa. Entonces, venga, Ninja Tabby y salimos rápidamente. Voy a cogerme la número 3, la número 2. Y como quiero empezar pegando bastante... Vamos a ver, vamos a ver... Sí, no escala mal. Escala de 50 en 50, la habilidad número 3. Fijaos, es que la de Nox escala de 20 en 20 y esta de 50 en 50, para que luego veáis que Nox no es de early game. Impresionante. Bueno, pues sí, voy a pillarme a esta y ya está. Vamos a empezar así. Luego, acto seguido, me pillaré el número 1. Me pillaré el número 1 para que no se diga. Y espero utilizarla en algún momento. A ver, en algún momento sí que sirve. Por ejemplo, te la pones bajo los pies y si alguien que es de combate cuerpo a cuerpo viene a por ti, se queda trabado en la zona. Entonces, para él es una putada. Contra asesinos, contra tanques de combate cuerpo a cuerpo viene muy bien. Pero bueno, no sé. Soy... Soy más de simplemente dedicarme al pokeo y esos rollos. Así que venga, Anubis. Pero, pero Anubis. ¡Anubis tronco! ¡Anubis! ¡El buffo, coño! Joder, madre mía. Estamos en Babia. No sé, estaba FK ese Anubis, ese querido suscriptor. Y no se entraba de que le habíamos hecho el buffo. Y ahora entraremos tarde en la calle. Y eso no mola porque nos pueden hacer un cuello de botella muy desagradable intentando pasar. Entonces, ahora solo tengo básicos. No tengo habilidades porque las he gastado haciéndome la jungla sin ayuda de este Anubis. Así que vamos a ver cómo salimos vivos de esta. Bueno, espérate. A lo mejor si la... ¡Hostia, otra Artemisa! No me había fijado. Artemisa, Odín y Hades. Bueno, Hades. Pues habrá que pillarse la purificación para liberarse de su ulti. No quiero que me agarre. Y bueno, también intentaré mantenerme un poco a distancia. Me pillaré también el parpadeo de combate para tener un escape. Y así ya fácil anularemos toda la presencia del Hades. Hades es peligroso por eso. Porque atrae y porque luego puede pegar un salto hacia delante. Entonces puede hacer ataques sorpresa bastante molestos. Pero bueno, vamos a ver qué tal. A ver si podemos ignorarlo un poco. Luego también... ¡Oh, pero qué lástima! Estaba pensando. Vale, volveré y... ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Vamos a salvar a este de Odín! ¡Venga, fuera! ¡Aquí! ¡Que corre al aire! ¡Que corre al aire! ¡Que corre al aire! ¡Que corre al aire! ¡Vamos a salvar a estos aliados! ¡Venga! ¡Vamos a matarle! ¡Ese muere! ¡Bien! ¡Ahí está! Primera baja. Artemisa es de late. Pero bueno, si la manejas más o menos decentemente, puedes sacar alguna bajita bastante rica al principio que te acomode en toda la partida, en el resto de game, ¿no? Entonces vamos a baquear ahora que tenemos un poco de oro y me voy a pillar cuanto antes. Un ítem principal que me va a ayudar mucho. Voy a pillarme la tasa de la muerte porque necesito un poco de sustain. Y es que a mí me gustaría pillarme meditación para tener ese mana y no tener que volver a base cada 2x3. Pero sinceramente, teniéndome que enfrentar a un Hades, prefiero pillarme purificación. Si no me compro purificación, tengo que pillarme la capa de magi. No, no. La capa de magi no funciona con Hades. Vale, pues solo puedo pillarme purificación. O sea, la capa de magi está bien contra Anubis, contra Ares, o sea, prácticamente entra stuns. Pero lo que te echa Hades no es un stun. Es una especie de atraer constante que te acerca hasta él y del que simplemente no puedes escapar. Pero no es un stun. Entonces, funciona casi como un stun, pero no es un stun. Eh, venga, muérete, cabrón. Venga, chaval. Venga, venga. Fuera de aquí. 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 Esa. Con un poco de robo de vida. Revientas. Ahí está. Fíjate. Esa bajita. Y asistencia para mí. Bueno, bueno. 1-0-1. Vamos encargelando bastante bien esta partida. Y espérate. Cuidado. 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 ¡Eh! Ven aquí. Ven aquí. Vamos a subir la número 2 y vamos a intentar reventarle bien. No. Muere, 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 muere. Muere, cerdo cabrón. Muere, muere. Hijo de perra. Voy a acercarme más que todavía me esquiva. ¡No! Venga, se va a escapar. Qué asco de tío. En lugar de mejorar la 2, debería haber mejorado la ulti y haberle matado con el stun del cerdo. Pero bueno. Lo primero que he pensado es, digo, voy a intentar maximizar la número 2 para reventarle con esa metreadora de disparos. Pero se ha escapado un básico. Es muy cabrón. Bueno, venga. Vamos a ello. A ver. Ahora que nos vamos a pillar. Nos vamos a pillar poderío. Vamos a empezar a hacernos este martillo congelado. Que está muy bien. Está muy bien porque te añade seguridad en la línea aportándote un poco de salud adicional. Que realmente no es la build típica de quizás de un cazador. Pero me gusta muchísimo. Luego parece que no. Pero jode muchísimo. Al contrario. A los magos sobre todo. Al no poderte, digamos, eliminar de un par de habilidades. Y bueno. Pues lo dicho. Con un poco de físico. De daño físico que te confiere. Y con esa ralentización tan valiosa. Luego en late game. Sinceramente. Lo que es la pasiva de este objeto. Del martillo de congelación. No es tan efectiva al principio de la partida. Sino más bien al final. Pero el resto de lo que es el objeto. De los valores del objeto. Te viene muy bien para el early. Así que no sé. Realmente da igual cuando te pilles el mazo de congelación. Viene bien en cualquier momento. Así que vale. Dentro de poco lo que podría hacer es volver. Y o terminarme el mazo de congelación. Para tener por fin esa habilidad básica. O podría pillarme el parpadeo de combate. Para tener ese escape tan rico. Y vale. Me saca a un nivel la Artemisa enemiga. Muy curioso cuando supuestamente ha muerto. Supongo que se habrá hecho más farm que yo. O que demonios. Porque no lleva ni asistencias. Explícame si no. Vale. Y voy a hacerme el rojo. Porque lo que no voy a hacer es que la otra vaquee sin consecuencias. O sea. Tengo que utilizar este tiempo de vacío del enemigo en línea. Para hacer algo a favor del equipo. Así que venga. Vamos a por ello. Venga. Vamos. 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 Habilidad número 2. Métele. 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 Toma crítico. Toma crítico. Venga. Vamos. Vamos. Y eso que ahora mismo no tengo nada de la build a crítico. Así que vámonos ya. Vamos a terminar con ese martillito. Y vamos a pillarnos una activa rica. Así que venga. Finalizamos esto. Y nos pillamos ya. Algo de movimiento. Ahí está. De momento. Ahora mismo. No me interesa este parpadeo. Nada más que para llegar un poco antes a la línea. Luego lo que realmente me interesa es eso. El parpadeo de combate. La mejora en Tier 3. Que me sirve de escape. Entonces venga. Vamos a por ello. Ahora que tenemos la ulti. Todo el maná y todo el rollo. Creo que podemos hacer algo bastante interesante. Venga. Un poqueíto. De momento. Y si luego se acercan a nosotros. El Anubis. Podría pegarles un buen delete. Así que vamos a escapar de la zona. Si le encierra en una cárcel. Me ocuparé de salvarle. Bueno. Me le salvo ya. Porque es que si no todavía. Ahí está. Bien. 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 Cuidado. Que lanza el cerdo también la Artemisa enemiga. Y eso no me mola. Que como sé cómo funciona. Me cae un poco mal. ¡Ey! Cuidado. Que corra el aire. Que corra el aire. Que corra el aire. Cuidado Anubis. Cuidado Anubis. Cuidado. Cuidado. Ahí está. Muérete. Muérete Odín. Ahí está. Cojonudo. Cojonudo. Matamos. Conseguimos acabar con ese Odín. Y me la aspiro con un 2-0-2. Bastante bien esta partida. Vámonos. Vamos a pillar ya lo que queda del parpadeo de combate. Y vamos a irnos haciendo. ¿Qué iba diciendo yo? Robo de vida. Sí vamos a aumentar el robo de vida. Pero bueno. De momento no tenemos dinero para empezar con tan siquiera el primer ítem de construcción de lo que es ese ítem final de 3 tiers de robo de vida. Que es la forja sangrienta. Así que nada. De momento salimos sin comprar nada adicional. Vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar. Porque quiero terminar lo que es la build normal y corriente cuanto antes. Lo curioso y lo bueno es que este mismo parpadeo de combate me sirve para protegerme de Hades. Si me echa la ulti puedo escapar con ello. Así que en realidad tampoco es que necesitase ahora totalmente esa purificación a vida o muerte. Pero bueno. Sí que va a venir bien tener por lo menos dos oportunidades de escapar de ese Hades. Porque así por lo menos puedo utilizar por ejemplo el parpadeo de combate para escapar de cualquiera. Por ejemplo de mismísimamente Odín que me puede encarcelar. Y bueno ya reservar lo que es la purificación para Hades simplemente. Así que vale. De momento, de momento, de momento. Quisiera hacerme el rojo a la derecha. A ver si está. A ver si es posible. El bufillo de poder. Sí. Venga. Pues vamos a ello. Voy a aniquilar a estos bichejos. A estos cíclopes. Venga. Acabemos con sus minions. Y ya está. Venga. A por él. Esto puede que dé iniciativa a mis contrarios en este mismo momento. Y sí. Efectivamente. De hecho han llegado a matar a nubis. Pero es que si no hacía nada. Si estaba haciendo el vago. No iba a conseguir nada muy de renombre. Vamos. Así que se necesita movimiento. O sea. Esto de estar parado en mitad de la línea. No sirve para nada. Así que venga. También puedo utilizar esto para sorprender. Así que puedo echarme para adelante. Luego echarle el stun. Y luego reventarles la cara. ¡Hostias! ¡Sorprise, motherfuckers! Ahí está. Vamos, vámonos, 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 vámonos. Ahí está. Bien. Pues fijaos lo que he hecho. He utilizado el parpadeo de combate. Simplemente para meterme contra. Pero al contrario no me he llevado yo la baja. Pero me he llevado una bonita asistencia. Y se la he llevado la baja al otro. El Loki. Así que pues nada. De puta madre. Ahora sí. Vamos a intentar llevarnos lo que podamos de esta forja sangrienta. Para tener un ritmo de robo de vida un poco más elevado. Y bueno. Irnos preparando ya para el mid game y el late game. Sobre todo muy importante el late game. El robo de vida imprescindible. Porque luego te metes en duelos. Uno versus uno. Y si Artemisa no tiene robo de vida. Pues evidentemente acaba perdiendo. Con ese desgaste o con un ataque rápido muy potente de un asesino o de un mago. Así que vamos a irnos de la zona. Voy a seguir a este Loki a ver que demonios pretende. Vale. Robarles el blue. Pues le voy a ayudar. Ahí está. Para hacerlo rapidito. Y rico. Venga. Vámonos. Topa a ti. Anda. Fuera. Luego no sé si también meterla a número dos. Le confiere menos penalización de movilidad cuando está atacando. Ahí está. Y aumenta considerablemente su velocidad de ataque y movimiento. Pues sí. Está muy rico. Está muy rico. En late game Artemisa me parece un personaje bestial. Cómete esa. Ala. Odín. De regalo. Y como intenté cazar este Hades a los míos. Nada, nada. Pues te matamos. Ya está. Bueno. No he llegado. No he llegado. Tenía pretendido meter la habilidad número dos. Pero no ha sido necesario al final. Así que genial. Cojonudo. Vamos a limpiar la zona rápido. Ya que no quieren luchar contra mí los personajes enemigos. Pues me voy a meter contra E. Cuidado esa Artemisa. Cuidado. Ahí está. Bien, 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 bien. Ahora. Cuidado. Cuidado que me puede encerrar el Odín. Y eso no me molaría nada. Voy a ir corriendo en línea recta. En estos momentos hay mucha gente que mira hacia detrás para ver si le están persiguiendo. Pero eso no es bueno hacerlo porque disminuye tu velocidad de movimiento. Entonces, cuando tienes que correr, se trata de correr y no mirar atrás. Siempre hacedlo de esa manera. Así que ya está. Forja sangrienta. Y ahora vamos a irnos a por probabilidad de crítico. Vamos a hacernos rabia cuanto antes, que da un porcentaje de críticos bastante interesante. Y luego ya nos haremos velocidad de ataque con Fatalis. O sea, de momento es la build que más me encanta y me enamora de todas las que podría ver. O más o menos en cierto porcentaje de la construcción de la build me gusta muchísimo. Así que nada, ahora no tenemos tanque en la zona. Bueno, tampoco es que lo fuéramos a tener si llegara a Nubis, porque no es tanque. Pero quiere decir que no podemos tanquear la torre y meternos a meterle de hostias, no. Tenemos que esperar un momento. Y de hecho ahora lo que me viene bien es o pillarme el blue para tener un cooldown más bajadito. O hacerme el buffo de velocidad de ataque. Y entonces, bueno, pues nada, me haré a este, al blue. Así puedo spamear el pokeo de la 3 cuanto antes. Y nada, lo pillamos y nos vamos. Listo, perfecto. Por cierto, estoy jugando sin la habilidad número 1. Fijaos que os dije que me parecía un poco useless, pues ni siquiera la he desbloqueado. Me la voy a pillar ahora, aunque sea por vergüenza, porque alguno saldrá y dirá No, es que es muy útil, lo que pasa es que no la explotas. A mí me parece una terrible mierda. Y espero que alguien esté conmigo con ello. Pero bueno, por si acaso la vamos a utilizar. Vamos a ponerla en su propio campo para inutilizar un poco la zona. Aunque probablemente, por ahora, se vayan a quedar sin torre. Así que ya está. Venga, vamos a por ellos. Venga, vamos a echarle la ulti y todo. Venga, ese Hades está muerto. Ahí está, genial. Ahora solo falta que muera el Odín. Me llevo la asistencia de ese Hades, ¿vale? Y, ¡ay! Que bueno, Anubis es el que realmente está carleando la partida. Aunque bueno, ha muerto dos veces. El único que ha muerto en todo el equipo. Bien, vale, pues estamos jugando bastante bien. 3-0-3, 2-0-5 y 4-2-3. Cuando llegue a late game esta partida va a estar terriblemente ganada. Así que venga, vamos a por esa espada corta que nos lleva hasta rabia. Ganemos un poco más de oro. Y creo que esto podría salir bastante bien. Metedle un buen like, está saliendo muy buena partida. Aquí con suscriptores. Ya sabéis, si queréis jugar conmigo, lo dicho. Os bajáis el juego en el link que os dejo en la descripción. Me agregáis como amigo. Yo os acepto. Y nos vamos a por increíbles partidazas aquí en Smite. Vámonos, 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 vámonos. Ahí está. ¿Están baqueando? ¿Están baqueando? Bueno, les voy a dejar baquear. Porque si baquean eso significa que van a perder tiempo en línea. Luego quería hacerme ahora un buffo. Pero ahora me quedan todavía 32 segundos de un buffo. Lástima. Es ese momento en el que no sabes si hacerte otro buffo, esperar, irte a hacer algo. No sé. Bueno, aunque sea me haré un poco a los cíclopes en forma de farm. Y si no, esperaré a que termine todo esto. Le daré el buffo a... No, iba a decir a Loki. Pues Loki no está ahora mismo aquí. Qué lástima. Bueno, pues nada. Subiré la número 2 y me quedaré a esperar a que mi buffo se acabe. 10 segundos. 9, 8, 7... Esto es absurdo. Pero bueno, se hace a veces. 5, 4, 3, 2, 1. No había nadie en línea, así que he decidido irme a por el buffo. Si no hubiese sido así, si hubiera habido gente en línea, no me habría marchado. Entonces, que sepáis que lo hago adrede totalmente. Entonces, venga, vámonos, vámonos. Venga, venga, ralentizaciones y todo. Toma stun, toma stun. Venga, tomar por culo. Vamos, 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 vamos. Venga, velocidad, ataque, velocidad, ataque, velocidad, ataque. Los minions, si os fijáis, me atacan cada vez que ataco yo a un contrario. Lo cual es totalmente normal porque así son las reglas del juego. Si tú atacas a un héroe contrario, los minions van directamente a por ti en lugar de a por los minions contrarios. Y bueno, pues vamos a ver. Artemisa, 2, 0, 6. Y bueno, bueno, bueno. La cosa va bien. Venga, ese oro que cunda. Vamos a ver. Todavía me falta para rabia. Voy a esperar en base. Otra cosa también. Estos tiempos de espera absurdos. A por el buffo, taimeándolo. Y también a por rabia. Ahí está. Ese orito adicional que por esperar 3 segundos te deja salir con un ítem completado. Pues vamos a por ello. Ya tenemos crítico, robo de vida, daño básico. Está como... Está por la mitad de la build, pero está bastante bien. Así que solo falta fatalis para empezar a reventar a punta pala. Y luego ya veremos qué más nos hacemos. Yo quiero hacérmelo a velocidad, ataque, que me encanta eso. Pero no sé, si tengo que vencer a la otra Artemisa, a lo mejor me lo hago a críticos. Por terminar con ella cuanto antes y asegurar la batalla. Entonces, venga. Vamos a por ellos. Me cago en la leche. Venga, rápido. No me vas a joder. No. La puta cárcel me está bloqueando el camino. ¿Qué? Me cago en su puta madre. Vamos, 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 vamos. A por ello, a por ello, a por ello. No, no, no me jodas, no me jodas. Venga, vamos, vamos, vamos. Tienen que morir. Ahí está. Primera baja. Venga, Artemisa, muerte. Ahí está, sí señor. Al final, Loki y yo terminamos con el asunto. Espérate, coño, la madre que me parió. Si está este cabrón aquí. No, pues te comes esta, hijo de perra. Ahí está. Toma, toma, toma. Sí señor, otra bajita. Ahora me como con patatas alades y termino con un 4-0-7. Muy buena partida, sí señor. Está saliendo muy limpia. Buena build, buen todo. Vamos a ver ahora qué nos hacemos. Velocidad de ataque fatalis. Me faltan 990. La verdad es que me encanta este objeto porque es relativamente barato para todo lo que confiere. Esa velocidad de movimiento con esa habilidad de pasiva que es. Si impactas todos los básicos te quita esa penalización de movimiento por estar basiqueando al enemigo. Entonces, bueno, vamos a hacernos este blue para tener ese cooldown más bajadito y poder spamear la 2 y la 3. Ahí está, genial. Nos lo hacemos. Y ya estamos por encima. Le saco level alades más que de sobra. Hades que es el tanque. Bueno, menos mal que es el tanque porque si no, no duraría nada. No tiene prácticamente mucho que hacer ahora mismo. No, ven, 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 ven. Ven, colegui, ven. Ahí está. Ahí está, venga. Ese ades muere de nuevo. No tiene nada que hacer. Está bajadísimo. Se baja, se pasa todo el tiempo en el respawn. Y bueno, prácticamente solo tengo que ocuparme de la Artemisa contraria. Pero ya le saco un level. Vamos a ver si podemos sacar ventaja ahora mismo. Ahí está, ahí está. Toma, 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 toma. ¡Sí, señor! Mi build ganadora, chaval. Buenísima. Bueno, y ese level de extra que le estaba sacando. Vamos a decirlo todo, ¿vale? Y bueno, pues ahí está. Me encanta porque cuando me termine Fatalis voy a perseguir muy bien a los enemigos. Pero encima, tal cual como está ahora con el mazo de congelación, puedo perseguirles ya de sobra. Porque, fijaos, fijaos. Tened en cuenta que les congelo, les ralentizo y bueno, pues pierden toda oportunidad de poder escaparse. Entonces, entre Fatalis y el martillo de congelación es una paliza bestial. Ahora mismo el Anubis podría intentar optar por terminar la partida. Está en level 13, con lo cual es un poco pronto para terminarlo todo, todo, todo. Le faltan, aunque sea, yo que sé, tres niveles para poder empezar a deletear al titán. Pero bueno, ya prácticamente estamos ahí. Casi hemos acabado. Tengo un 6-0-7. Ahora sí, carrileando la partida. Y bueno, encantador. Y eso que el Loki lleva más nivel. No sé qué ha hecho para conseguir ese nivel. ¿A quién ha pagado? ¿A quién ha pagado? ¡Eh, venga, colega! ¡Hasta luego! ¡Venga, chaval! ¡Venga! ¡No quieres tú una! ¡No quieres tú una! ¡Venga, vamos! ¡Muérete! ¡Muérete! Bueno, bueno, cuidado que todavía nos puede salir el tiro por la cuadrata. Ahí está, bien. Ese buen Anubis. Ahí está. Tiramos para adelante y ya está todo vendido. Vámonos. Venga, vamos a limpiar esto un poco. Y vamos a empezar a hacer daño a este titán, que se lo tiene bien merecido. Fijaos, los cazadores son cojonudos contra el titán. Es lo que me gusta de ellos. Así que nada, voy a terminar la partida en cuanto antes. Sí, señor. Venga. Cuidado, eso sí, que las hostias que te puede pegar el titán son considerables. Ahí están, ya están. Entra Anubis y Artemisa. Nos hemos hecho al titán. Al final no habéis terminado de ver lo que ha sido toda mi build al completo, pero más o menos solo faltaba un ítem realmente. El último ítem realmente para mí en esta build es de regalo. Luego un poco al azar. O me cojo el hacha que te confiere poder básico y velocidad de ataque, o me cojo otro de la rama de Fatalis. O me cojo otro ítem, el Libra Muerte, por ejemplo, de críticos. Entonces, ahí lo veis. Me encanta, me encanta. 6-0-9 con Ninja Tabi, Tasa de la Muerte, Martillo Congelado, Forja Sangrienta, Rabia y Celeridad de Fatalis. Me encanta, de verdad. Me he encontrado con esta Artemisa y me encanta. Anteriormente me gustaba más Medusa. Pero últimamente a Medusa no la toco, solo juego con Artemisa. Así que nada, simplemente espero que os haya molado. Metedle un buen like al vídeo. Artemisa, diosa de la caza. Así que nada, si queréis jugar conmigo, lo dicho, link en la descripción para bajaros el juego. Me agregáis, todos felices. Espero que os haya molado. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!